bueno aquí vamos a ver introducir lo que es mensaje para la localización para que nos den los datos el problema es que no sirve el gps el micrófono está excelente y el gps no funciona además es un poco tardado a costa el gps lo tenemos aquí ahí está, ya nos mandó el mensaje vamos a abrirlo y vamos a revisar las coordenadas y aquí está la ubicación donde nos manda vamos a abrirla un poquito según esto, si no me equivoco es el punto rojo el punto rojo es donde supuestamente estamos no es cierto, realmente donde estamos es es el otro punto el gps está aquí al lado de mi teléfono estamos muy muy retirados no estamos aquí estamos hablando de más de un kilómetro, dos kilómetros no, el gps no sirve ese es el detalle estamos aquí, afuera no, no, no no, no